Música Este proyecto pretende articular fuertemente la investigación científica que hace la universidad en el ámbito del hábitat a través de una serie de acciones con las empresas y las instituciones. Es un proyecto que pretende fortalecer la transferencia para hacer que nuestras empresas, nuestras instituciones puedan generar productos de innovación, puedan hacer cambios, puedan hacer mejoras, hacernos competitivos. Innovaciones en productos, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, mejoras tecnológicas que puedan ser instaladas en la empresa y también en el sector público. Los temas de ciudad, los temas de transporte, los temas urbanos son sumamente relevantes también en este proyecto. Es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque Chile necesita seguir desarrollándose en el área de innovación tecnológica. Ahí está el futuro del país, poder no solamente desarrollar conocimiento, sino que aplicarlo a fines productivos. Por otra parte, es una universidad regional y esto ayuda claramente a lo que es el desarrollo de capacidades en la región a través justamente de una universidad local. Y por otra parte, eso va haciendo que nuestro sistema universitario se vaya volviendo más complejo. Este es un avance en términos de lo que es la complejidad de la universidad del Bío Bío. Así que sin duda es muy relevante, por eso estamos aquí apoyando con estos recursos y también con todo nuestro apoyo técnico.